Más información www.masterchef.com Lo que emocionó a cientos de televidentes, por lo menos hasta el momento en el que notaron que, supuestamente, la niña Regina hizo trampa y ninguno de los chefs comentó nada al respecto, pues criticaron que es la favorita. Más información www.masterchef.com Según denunciaron los usuarios de diferentes redes sociales, cuando la participante estaba emplatando, se terminó su tiempo asignado y no logró hacerlo por completo, sin embargo, cuando el platillo se le presentó a los jueces, la comida llegó con todos los ingredientes. Tras la emisión de este programa, hubo personas que resaltaron que se le permitió a Regina colocar los elementos que le faltaban fuera de tiempo, señalando que era la preferida de los chefs pues, según palabras de los propios internautas, si otro participante se hubiera pasado por la misma situación habría sufrido la ira de Benito. Los filosos comentarios de los usuarios estuvieron acompañados por capturas de pantalla para probar que hubo trampa en Masterchef México, en una imagen se muestran los crotones de la discordia sobre la mesa mientras los meseros se retiran y en otra los platos completos. Aquí la prueba de que arroba Regina C.F.Mekis no emplató la sopa como la presentaron, en la escena final el crúton no estaba en el plato y después de tiempo lo pone. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.